¿Por qué hiciste eso, Gaspar? ¿Con qué derecho le robaste la pelota al Simón? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho le robaste su pelota al Simi? Te estoy hablando, contéstame. Entrégame la pelota o te la voy a arrebatar por la fuerza. Te la voy a arrebatar por la fuerza, ¿eh? Oye, ¿escuchaste bien? Bien, te voy a arrebatar la pelota por la fuerza. Tres, dos, uno... ¡Ay! La voy a arrebatar. ¡Dame! ¡Ya!